Sí, efectivamente, un doble perjuicio lo que charlábamos todo el año 2018 sin cobrar el sueldo e iniciar el 2019 sin trabajo, ¿no es cierto? La verdad que a nosotros, a mí también personalmente parece una vergüenza que una organización que nuclea a trabajadores y que su objetivo principal es velar y proteger y reclamar por los derechos de los trabajadores haya tenido a sus trabajadoras, ¿no es cierto? Todo un año sin cobrar el sueldo, con todo el perjuicio que ello implica. Muchas chicas de acá, de las maestras, son cabezas de familia, muchas son madres solteras, pasaron todo el año sin cobertura médica, sin cobertura social, digo, ¿no? Y después tampoco se ingresaron los montos a los organismos de la seguridad social, así que eso también, digamos, las perjudica tanto en sus aportes para una futura jubilación y en lo inmediato eso también las perjudica porque cada año de trabajo implica un cierto puntaje extra para que ellas luego puedan acceder a algún otro cargo. Mirá, nosotros el año pasado iniciamos una acción judicial en el Tribunal del Trabajo que está a cargo del doctor Herrera, bueno, solicitando los haberes impagos. Luego, en diciembre, ampliamos, cuando ellas fueron despedidas, ampliamos esta demanda por el reclamo también de las indemnizaciones, digamos, por el despido sin justa causa y tenemos una medida cautelar en donde pudimos embargar la sede del gremio, un inmueble que está en la calle Valcarce, me parece que Valcarce y San Martín. El gremio contestó la demanda, se le corrió a otro lado de la demanda, contestó argumentando que todo este desfalco era exclusivamente responsabilidad del anterior secretario general, Ricardo Ajayo. Así que solicitaron al juez que lo convoque a Ajayo como co-demandado, bueno, para que él venga acá y diga lo que tiene que decir en su defensa, ¿no es cierto? No sé qué es lo que tendrá para decir, pero bueno, la justicia está obligada a darle el derecho de defensa a todos los ciudadanos. ¡Gracias!